Buena pregunta para nosotros hoy. En español, por favor. La gran pregunta para todos nosotros, señoras y señores de... Tengo un control del Wii. ...youtube. ¿Qué diablos descargó este niño en mi computadora? No descargué nada, solo se pusieron ahí y no se descargaron en la compu. .elf Un archivo que no estaba ahí, tiene que ver con el Wii... Nada, dice el Search Engine, pero yo acabo de borrar uno del desktop. Entonces sé que hay algo aquí que no debería de estar. Habiendo dicho eso, tenemos... Uno. Uno de cinco subidos, bluseando en anda, vaya. ¿Qué es el bluseando en anda? Ahorita le damos si quieres. Y vamos a ver nuestros analíticos. Oye, oye, una cosa. ¡Soy un cegosaurio! Administrator de videos, Analytics. ¿Qué es Analytics? Analytics es saber cuánta gente nos está mirando en el mundo material. Oye, cuando cargan tus videos puedo ver mis Analytics en mi canal. Sí. No voy a tener nada porque no tengo videos. Sube uno. ¿Me dejas subir uno? Los que quieras. ¡Sí! Pero tomó mucho tiempo subir videos y no he terminado de subir los míos primero. ¡Puto!